¿Qué tal queridos amigos? Comienza hoy el invierno, aunque en México hace ya mucho tiempo, tanto que ya hemos perdido la memoria, que padecemos un invierno político devastador. Pero cada vez es más crudo, cada vez es más severo, cada vez son más terribles las nevadas de incompetencia, de imprudencia, de maldad política. Ahora vamos ganando los niveles de violencia, mucho más que en el pasado. Se habla siempre de que en el pasado las cosas fueron peores, fueron muy malas, pero cada vez que llegamos a la mitad de un periodo seccional, se dice, como lo de ahora, no puede haber más. Y entonces el gobierno actual se coloca, al igual que los anteriores, en la misma circunstancia. Parece que no puede existir nada peor a lo que ya estamos viviendo hoy. Las mentiras cada mañanera, ya no se van a llamar mañaneras. Yo creo que debemos bautizarlas, esas conferencias de prensa matutinas, como mentirosas. Las mentirosas del amanecer. ¿Les gusta? Suena hasta poético. Las mentirosas del amanecer. Y gracias a estas mentirosas, nos vamos enterando de esta confabulación que armó el señor huésped perentorio del Palacio Nacional contra el Instituto Nacional Electoral. Es de lo más absurdo. O sea, decir, por ejemplo, que el INE tiene la obligación de llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato, con o sin recursos. A ver, presidente, ¿qué le parecería que a usted le dijera al pueblo que construyera usted un aeropuerto mejor que el de Santa Rocía, con o sin recursos? ¿Lo haría? ¿Cómo lo haría para comprar todo lo que implica el andamiaje de su fabuloso aeropuerto al que no quieren llegar las aerolíneas extranjeras, ni tampoco la principal aerolínea mexicana? ¿Por qué? Porque no le tienen confianza, presidente. Porque, desgraciadamente, para llegar al aeropuerto de Santa Lucía, hay que esquivar un cerro. Y esto pone aún más complicado cada maniobra para poder aterrizar o despegar de un aeropuerto. Ya de por sí, el aeropuerto de México, el Benito Juárez, estaba considerado como un agujero negro, así lo decían los pilotos, el hoyo negro de la Ciudad de México. Y hasta cobraban una prima especial para poder bajar en nuestro aeropuerto, el que sirve actualmente. Imagínense ahora, en Santa Lucía, en donde realmente hay menos condiciones para la aeronavegación, como se ha dicho hasta el cansancio. Por ese motivo, las aerolíneas extranjeras dicen que no van a usar el aeropuerto de Santa Lucía. Y el presidente miente, miente. Y dice que se han ahorrado 125 mil millones de pesos, gracias a que canceló el aeropuerto de Texcoco, que no tenía estos problemas de orografía para poder usar, utilizar un aeropuerto. Y entonces, miente al decir que se desafanó de los intereses que habían todavía por pagar, depositando 100 mil millones de pesos, que en total iba a costar al aeropuerto 300 mil millones de pesos. Pero resulta que en la administración anterior, la del miserable señor Peña, ya se había pagado el 70% del aeropuerto, es decir, 200 mil millones de pesos aproximadamente. Y quedaban por pagar 100 mil millones de pesos, que finalmente pagó López Obrador como indemnización para terminar los contratos que existían dentro de este aeropuerto de Texcoco. Y le agregó entonces los 75 mil millones de pesos que dice que va a costar el aeropuerto de Santa Lucía, que supuestamente inaugurará en marzo próximo, marzo de 2022. Es tan falaz que llegó a decir también que los 125 mil millones de pesos ahorrados, no sé cuáles ahorró porque pagó 100 mil millones, si completó el costo de la obra de Texcoco, y le agregó los 75 mil millones que cuesta el aeropuerto de Santa Lucía, según las estimaciones que hay hasta ahora. No hubo ningún ahorro. Pero él dice que sí porque, según él, ya no van a pagar 300 mil millones de pesos. Claro que no, porque ya había pagado Peña 200 mil. Lo cual es una barbaridad, es una fabulosa cantidad de dinero. Pero tanto uno como otro invirtieron con el dinero de los mexicanos en una obra que no se terminó y que fue cancelada por Capricho de Andrés Manuel López Obrador, al que le salió también más caro construir el nuevo aeropuerto sobre una base militar para molestia de los militares que no están muy contentos, sobre todo los de la Fuerza Aérea Mexicana, porque sencillamente le están quitando un espacio que era muy importante para ellos, para sus operaciones militares. Y por eso quizá López Obrador ha tenido a bien ir recediendo y cediendo obras para la administración y la realización del Ejército Mexicano. Cada vez más tiene un espacio mayor la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, obviamente la Guardia Nacional, que ya tiene 123 cuarteles más y los bancos del bienestar que están colocados en las zonas militares. Si esto no es un indicio de lo que pretende López Obrador, no sé entonces cómo quitarle las vendas a los ignorantes, a los que no entienden que estamos yendo hacia un abismo con este personaje y siguen insistiendo en que no debe revocarse en el mandato. Por favor, quítense la venda de los ojos, razonen un poco, tengan un poco de raciocinio. Es un elemento que jurídicamente nos permite despedir a un presidente que ha sido sencillamente un fracaso. Y se lo dice alguien que creyó en un principio en él, ahí por el año 2000 o antes, cuando lo conocí era 1996 y fui amigo de él durante algunos años, como he repetido varias veces. Por eso no se atreve a mencionar mi nombre, nomás dice López de Mola como escritor, y no se atreve a no mencionar mi nombre, Rafael, como él me conocía entonces. Lamentablemente, el presidente así es de visceral con quienes han sido sus amigos. Le hace más caso a los arribistas, oportunistas y criminales que se han incrustado en su gabinete como Manuel Bartlett. Les hace más caso a todos los sinvergüenzas a los que no persiguen, incluyendo a sus venerables hermanitos. El Martín Tirlin Tirlin y el señor Pío, 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 Pío. Por ahí debía empezar si quiere combatir la corrupción. Y también debía empezar con los expresidentes ladrones que le precedieron y no lo hace porque dice que claro que no consultó, que ya consultó a los mexicanos y que a los mexicanos no les interesó la consulta porque no hubo promoción, porque no se explicaron bien las cosas, porque se despreció un ejercicio que era absolutamente innecesario, puesto que por obligación el presidente de la república y cualquier funcionario tiene el deber, la obligación de perseguir a cualquier delincuente del que tenga conocimiento y meterlo a la cárcel. No tiene por qué consultarlo. Muy bien, olvidémonos de la tal consulta. Cumpla usted con su deber, presidente. Meta usted a la cárcel a sus predecesores. Y entonces vea usted cómo le responde el pueblo. Pero usted cada día está perdiendo más credibilidad. Está perdiendo todo tipo de autoridad moral. Y sobre todo, esta batalla que está dando usted contra el INE resulta una barbarie política. No puede usted seguir cercando al INE pretendiendo que realice lo mismo pero sin presupuesto. Esto es una actitud falaz, engañosa, mentirosa, infame. Yo diría que hasta criminal porque está usted provocando más el radicalismo y la ruptura entre la sociedad mexicana. Eso es lo que quiere. ¿Quiere llevar a esta nación que depositó en usted su confianza para que fuera el presidente de la república hasta el 2024? ¿Quiere que se siga rompiendo? ¿Quiere usted verdaderamente que estemos en el filo de la navaja entre la sumisión hacia el norte y la flaqueza hacia el sur que nos aplata del norte hacia abajo del sur hacia arriba sin definición política? Usted dice que es de izquierda. ¿Cómo entiende usted entonces que los verdaderos izquierdistas mexicanos y los conozco lo repudien y solamente estén a su lado elementos como Pablo Gómez al que le acaba usted de entregar la dirección de la unidad de inteligencia financiera supuestamente para tratar de hurgar por donde se dan los dineros sucios del narcotráfico cuando bien sabemos que esos dineros sucios del narcotráfico cuando los manejan por ejemplo sus familiares nunca son exhibidos y entonces claro naturalmente crece la corrupción no la combate usted como tampoco está usted democratizando el país persiguiendo y encarando y golpeando al instituto nacional electoral hay que ponerle un cerco al instituto nacional electoral para que pueda cumplir con sus funciones y evitar que entre sus planes esté después de las elecciones estatales en seis estados de la república para renovar gobernaturas en 2022 pretenda usted desaparecer al INE para que vuelva a ser un organismo bajo la tutela del ejecutivo federal es decir como parte de la secretaría de gobernación como en la época de Miguel de la Madrid cuando Manuel Bartlett ese sujeto execrable que usted tiene en la comisión federal de electricidad presidente era secretario de gobernación y usted formaba parte del frente democrático nacional tenga usted memoria y vergüenza cuando menos eso le debe a usted a quienes creyeron en usted y a quienes siguen creyendo en usted no sé por qué la verdad no puedo explicarme como hay mexicanos que de verdad y conscientemente todavía creen en usted porque le regala dinero a los jóvenes a los ninis o porque le regala dinero a los adultos mayores en un acto de justicia esto está bien pero no es lo único que tiene usted que resolver porque a medida que le da usted dinero ocioso a quienes ya no pueden trabajar lo cual le aplaudo siempre lo he dicho no así el dinero que les entrega a los ninis yo quisiera preguntarle y pedirle que hiciera una investigación acerca de a qué destinan ese dinero sus bonos tres mil y pico de pesos cada dos meses los adultos mayores y los jóvenes ninis lo dedican a su propia supervivencia habrá algunos que sí pero la mayor parte no mucho menos los jóvenes que no dedican ese dinero a la educación y a su propia perspectiva personal sino que desgraciadamente entregan ese dinero a manos de quienes le venden vicio de quienes le venden drogas y alcohol averígüelo presidente averígüelo si es usted tan entrón averígüelo no conteste diciendo que lo estamos calumniando no conteste descalificando a los periodistas independientes conteste con valor civil sin cobardía como lo hago yo para que pueda usted tener nivel y autoridad moral para enfrentarse a la historia que ya está condenándolo de antemano usted presidente nos ha fallado escandalosamente a los mexicanos usted presidente está llevando al país a una situación de aspiccia que no conocíamos en un mundo cada vez más competitivo cada vez más exigente cada vez más dependiente de el producto real del producto interno bruto de lo que verdaderamente significa productividad no del dinero de papel ni el dinero especulativo y tampoco mienta diciendo que no se endeuda al país por favor el país se está endeudando a un ritmo nada menos que de aproximadamente para darnos una idea del horror se está endeudando a un ritmo escalofriante dos mil millones de pesos al día se endeuda México y así dice usted que va a ganar la historia y así dice usted que se va a salvar de la condena histórica lo siento presidente pero mientras esto ocurre no me van a callar y lo digo con chero cobardía no me van